Hola amigos, soy Diego Mesa, soy mexicano y tengo 19 años. Vine de intercambio a Portugal, gracias a Brazooka Soccer y Team Grande con Gerson Boss. Entrené un mes en Águeda y un mes en Ferreira, Salgarve. Ya firmé contrato y espero regresar en agosto para jugar. Muchas gracias a mis padres y a Brazooka Soccer y a Fabio. Obrigado amigos.